Hola, buenas tardes. Esta semana quiero acercarlos a una de las compañías de nuestras fuerzas militares que más éxitos le ha traído a Colombia en el exterior, por su capacidad, su disciplina, su entrenamiento, la manera tan comprometida con el prestigio de nuestras fuerzas armadas con las que compiten en el exterior. Son nuestras fuerzas comando. Esas fuerzas comando han participado en 12 eventos en el exterior en países del continente americano, países de América Latina, Estados Unidos. Este año la número 13 va a ser en Paraguay, pero lo importante es que de esas 12 competencias, en 8 ocasiones, estos muchachos han sido los campeones. Han arrasado con todos los premios en cada una de las modalidades y se han traído la copa, una copa que nos llena de orgullo porque son las fuerzas más entrenadas del continente las que compiten en estas fuerzas comando. Nuestras fuerzas comando, las que competirán esta vez en Paraguay, tienen 8 integrantes. En este caso, 5 que son de las fuerzas militares, del ejército, y 3 que son de nuestra fuerza aérea. Esos 8 competidores van a mostrar allá su capacidad en tiro al blanco, en capacidades físicas, en duración de las operaciones, en la calidad del juicio que hacen sobre una determinada amenaza, sobre un determinado blanco y a la velocidad en la cual cumplen con esas misiones. Todos tienen una Lilia en la cual son expertos. Hay un suplente que puede reemplazar a cualquiera de nuestros competidores. Yo repito, este año va a ser duro porque 8 veces de 12 ser campeones significa que los demás están entrenándose en este momento para tratar de ganarnos. Pero yo estoy seguro que estos suboficiales, todos, estarán listos a llevar nuestra bandera con gran dignidad, como lo han hecho en las 12 ocasiones anteriores. Estas son las olimpiadas de los más preparados, de los más capaces en las fuerzas armadas de este continente. Y repito, han sido 8 veces probados en la cima de sus capacidades como campeones de las fuerzas comando. A ellos entonces deseemosle toda la suerte del mundo, va la energía de todos los colombianos para que muestren que nuestras fuerzas armadas son realmente las más poderosas de nuestra historia y tienen el mejor talento humano. Gracias, nos vemos la semana entrante.